El puente de Hamaca queda en Catarina, San Marcos. A continuación, tenemos detalles de cómo este puente, al destruirse, deja incomunicadas a varias familias. Hay dos videos muy impactantes acerca de este tema y usted lo va a poder observar en estos momentos a través de Noticiete. Agradecemos todas las imágenes que nos siguen compartiendo a través de nuestro WhatsApp al 5534 8061. Veamos las imágenes. Ahorita vamos a ver las imágenes del río Chulá. ubicados en el camino de la Cuchilla, Catarina. Vean las fuerzas de la naturaleza con las que este día, 13 de septiembre, estamos viviendo estas imágenes, algo psicodélicas de la crecía del río Chulá. Ustedes pueden observar que ya está próximo a llevarse el puente de Hamaca y está ubicado a la Cuchilla. El puente de Hamaca, en el cacerío La Cuchilla, en Catarina, San Marcos, que nos indican los guatemaltecos que grabaron este video, en donde nos informan que más de mil vecinos aproximadamente se quedaron incomunicados. Esto es lo que nos indican los guatemaltecos que nos reportan y que nos envían este video. Es el único acceso al municipio. Nos indican y que están preocupados y piden a las autoridades locales o bien a la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres que puedan llegar a este lugar y puedan reparar el puente de Hamaca que quedó destruido o que en alguna parte quedó afectado. Es lo que nos indican. Ya nos indican que quedó bastante afectado. Aquí lo que se puede observar, habrá que ir a realizar la inspección para verificar realmente cuáles fueron todos los daños de este puente. Acá se observa todavía el puente, digámoslo de esta forma, normal. Sin embargo, sí nos indican que hubo afecciones en este lugar que fue afectado directamente el puente en el cacerío La Cuchilla, en Catarina, San Marcos, en donde varios de los vecinos quedaron incomunicados. Eso es lo que nos reportan. Así que aquí lo tenemos en las imágenes, en la pantalla. Es lo que nos dan a conocer los guatemaltecos que nos trasladan esta información.